3 de agosto aquí estamos a mitad de la justa olímpica estas olimpiadas no sabemos realmente de dónde proviene el nombre de olimpia probablemente sea un término neolítico muy antiguo pero sí sabemos que se refería a la gran diosa gea que era representada por la gran montaña después los sacerdotes deseos se fueron apropiando de este santuario igual que los de apolo después se apropiaron del de la diosa tenis allá en delfos pero también la diosa gea era se mantuvo ahí como la reina del lugar estas competiciones por supuesto estaban generalizadas en la antigüedad en muchos pueblos porque era pelear pelear para demostrar de una manera de una manera con leyes con orden la virilidad de los seres humanos nuestra potencia nuestra alegría nuestra vitalidad en dimión dicen estableció estas competiciones para que los pretendientes a la mano de su hija se viera cuál era el mejor otros dicen que fue hércules y pélops los que iniciaron estas competiciones en una época muy muy antigua justamente dicen que se empezaron a establecer estas olimpiadas cuando empezó la escritura no en el 776 antes de cristo los juegos y los hombres los juegos y las mujeres una manera de ordenar la turbulencia emocional de los humanos me encontré en el cultural del sábado 20 este poema de elisa díaz castelo a ver si les hace alguna resonancia se llama disertación sobre la camioneta de fierro viejo ya viene de nuevo debajo de las capas de ruido de la ciudad la escuchas al principio un lamento sin rostro una plegaria sucia pero ya conoces el rezo de ese ritmo su invocación al fierro ya lo usado se acerca siempre su canto de sirena chimuela se compran a lo lejos se compran y de pronto cerca colchones tambores estufas aquí mismo lavadoras microondas o algo como el puñal del duelo el peso de su canción de estar talada se acerca cojeando por las calles como un perro hasta que sólo habita el mundo esa voz aniñada esa queja de óxido que derrama en repeat su canción fúnebre y su fe mal puesta en la duración y la solidez del mundo con los años he querido ser como ella aprender el valor de las fisuras saber que el colchón con marcas de cigarro y la lavadora de entrañas que rechinan conservan su propia riqueza dicen algo valen y es digno despedirse de ellas con el canto de esa niña grabada que esparce por la ciudad y se esparce como la leche gris de las polillas como un coyote que vomita sus propios huesos además la camioneta de fierro viejo es una sola y todo el mundo lo sabe o lo sospecha ubicua como el llanto de las viudas recorre a traición las calles los minutos la ciudad completa y sus años sin nombres indecisos y así como la llamada quíntuple a oración desde el alminar vuelve a esta ciudad dispersa y necrótica un solo sitio un lugar verdadero con el hilo de su canto teje sus orillas dispares y poco a poca microondas ha destartalado microondas refri a refri fierro a fierro viejo la camioneta irá desmantelando esta ciudad de herrumbre la hora dará de a poco hasta llevársela completa hasta que quede silencioso y cariado el viejo valle de lodo y crezca entre el asfalto la flor del agua de nuevo bienvenido una posición difícil nombrar es uno de los actos más hermosos del ser humano nos construimos del entorno y sus habitantes del conocimiento que adquirimos de las lenguas asimiladas y de las palabras que significan lo que nos rodea observamos entendemos y nombramos así pues el acto de nombrar es advertir un suceso un objeto una persona un momento una reacción es asimilar en algún nivel desde el vago interés hasta el compromiso lo visto lo sentido lo escuchado para entenderlo y es entonces cuando la magia del lenguaje sucede buscamos en nuestro léxico una palabra que nos permita definir lo que nos interesó y si no conocemos o recordamos esa palabra exacta recurrimos alguna similar o más fascinante aún inventamos una propia por más rara que suene la primera vez que alguien la enuncia si nombramos es porque nos importa son palabras de esta introducción del acto de nombrar un libro de elena bazán que recomiendo muchísimo donde se habla justamente de por qué nombramos la importancia de nombrar la importancia de omitir buenas noches bienvenidas dice santiago beruete en su libro verdolatría que amar significa entregar a otro el poder de hacernos daño esperando que no lo haga también es cierto creo lo que dijo el poeta alemán goethe que saberse amado da más fuerza que saberse fuerte bienvenidos a la dichosa palabra muy bien muy bien pues estamos aquí con mucho gusto como siempre de estar con ustedes en presencia aquí de las cámaras y nuestra pregunta en redes ahí les va si tuvieras que transcribir un libro como se hacía antes de la invención de la imprenta o como lo han hecho algunos escritores para entrenarse cuál elegirías crees que podría servirte de algo y algunos han ido contestando iremos leyendo después sus sus respuestas su participación muchas gracias bien nos pide nos pide aquí víctor vallado castellanos que si pudiéramos hablar de la obra de gerardos mercator gerardos mercator a ver el cartógrafo del grupo bueno mercator pues es un nombre muy muy importante en la historia intelectual europea fue un polímata con muchísimos intereses que iban desde lo muy práctico y lo científico hasta lo teológico y lo meramente especulativo sin olvidar el hecho de que también fue un empresario innovador es muy importante todavía hoy por la llamada proyección de mercator de la cual me gustaría explicar dentro de unos minutos pero antes hay que entender un poco el contexto en el que trabajó él nació en la primera segunda década del siglo 16 vivió muchos años y le tocó primero que nada pues una europa asumida en las guerras religiosas entre católicos y protestantes el mismo cayó en el mismo fue hecho prisionero por la inquisición durante varios meses se salvó en parte porque tenía amigos influyentes en el clero y en parte porque lo que hacía era muy útil para para los los hombres de poder de su propia época y a eso voy con con el hecho de que era muy muy innovador otro contexto muy importante que hay que entender es que le tocó la época de los grandes descubrimientos de las exploraciones marítimas de los de las potencias europeas principalmente españa portugal inglaterra holanda y eso iba reconfigurando la idea misma que se tenía de nuestro planeta entonces realmente le tocó no sólo hacer mapas sino actualizar sus propios mapas y luego y es el gran protagonista de un cambio muy muy importante en nuestra vida del mundo porque la idea visual que tenía la gente de del mundo del cosmos era pues pues venía de la influencia intelectual del medio donde cuando se representaba visualmente el cosmos se ubicaba a jerusalén en el centro entonces hay un hay una transformación de la cosmografía a la geografía y mercator es el gran protagonista de esa transformación el primero que hace mapas para un mundo secular para para que la gente común tenga una idea de realmente cómo es su planeta cómo son sus propios países y eso hizo alguien tuvo que hacer eso yo no lo había pensado pero alguien tuvo que comenzar a a poner los pies en la tierra exacto y hacerlo de una forma digamos práctica así todavía no es tan exacto no como lo vemos el mapa mundi normalmente y sobre todo que si vamos a oriente pues lo presentan de otra manera bueno todavía en sus mapas por ejemplo la diferencia más radical que verías hoy en un mapa de de mercator sería que que todavía creían que había un continente en la antártida gigantesco que no existe no pero donde estaba el preste juan y todo el rollo ese pero pero realmente si modernizó muchísimo e hizo él no hizo el primer atlas pero su amigo este abraham mortelio fue el primero que realmente hizo atlas es decir libros de mapas como conocemos hoy la palabra pero él sí fue el primero que usó la palabra atlas y él incluso se identificaba personalmente con con atlas un rey legendario de mauritania y también pues con atlas el que cargaba el cosmos en la mitología más o menos estaban confundidos porque se suponía que el montes atlas era como atlas congelado que se había quedado cargando la bóveda celeste exactamente no no el planeta tierra como a veces se cree es la bóveda de los cielos de hecho el propio mercator hizo muchas esferas de los cielos donde aparecen los horóscopos y todo el rollo no y y era un empresario vivió de sus mapas y de sus globos y de vender instrumentos científicos y bueno como digo lo más importante que todavía si hoy hoy se usa es la gran idea que tuvo él de la de lo que llamamos la proyección de mercator y es que los navegantes en la época tenían una gran dificultad con sus cartó con sus con sus cartas de navegación que era que no podían trazar líneas rectas de un lugar a otro porque las cartas de navegación planas no tomaban en cuenta la curva de la tierra es una esfera entonces él fue el primero que tuvo la idea genial de de representar de tener una manera de representar esa superficie esa la superficie esférica de la tierra en dos planos de una forma racional que permitiera a los navegantes trazar líneas rectas con sus instrumentos de dibujo cuando navegaban esa fue su gran innovación y entonces hizo cómo lo hizo imaginando que la tierra es como si fuera un melón y las longitudes de la tierra la longitud de la tierra fuera como si fueran rebanadas los medianos y claro cuando tú abres un melón y lo extiendes pues quedan las rebanadas y no queda un cuadrado entonces él él hizo las proporciones de esas rebanadas para que se convirtieran en rectángulos y entonces claro cuando ves un mapa claro hay una deformación si quieres verlo así porque entonces aparece en algunos países más largos pero el andia parece gigantesca y claro hay una deformación y que todavía somos víctimas de esa deformación de la proyección de mercator pero era representaba una cosa súper útil para la navegación incluso mercator creyó resolver un problema que no le atinó a la respuesta que era el problema de cómo medir la longitud no lo supo hacer bien pero no nos importan sus errores nos importan sus virtudes y esa manera de representar el la esfera en un plano de cuadrículas es todavía hoy sumamente útil y esa es la gran innovación de mercator como como empresario aparte de que insisto pues le puso el nombre de atlas a los atlas este fíjate que se me ocurre una analogía tú conoces a muchas personas por fotos es decir en rectángulos sí y cuando los ves en persona son entre veces ajijo hay una redondez en esta persona claro mira qué nariz tiene tiene redondez tiene volumen tiene volumen no claro y es que son las las geodésicas eso es una eso es otra es impresionante pero si uno busca en las redes planisferio lo que aparece la proyección mercator claro o sea no no aparece no aparece como dices tú las secciones así del melón no aparece Groenlandia así a pesar de que Groenlandia realmente es así no y y lo que mercator que está bien padre se le ocurrió es que realmente no importaba tanto la deformación entre más te acercabas a los polos porque vivía menos gente claro o sea la parte central de la tierra iba a salir mucho mejor representado pero pero era sobre todo la utilidad que tenía para la navegación y de hecho los navegantes no lo empezaron a usar de inmediato fueron muy reticentes y tardaron mucho en adoptarla pero una vez que la adoptaron se dieron cuenta realmente es para qué iba a dirigir esas cosas y había otra cosa que los mapas eran secretos militares entonces mercator fue el primero que puso eso en manos de la gente común este en españa guardaban los mapas y había en un cofrecito con dos llaves que solamente dos personas tenían el piloto mayor y el cosmógrafo mayor eran los que accedían a los mapas pues es que esos secretos militares los hizo los hizo del conocimiento público bien vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy una definición larguísima sentencia breve movimiento lento a ver bueno tenemos para quien le atine a esa sentencia breve y movimiento lento una joya que deberían conservar en primero ténganla y luego apréndansela de memoria es de rubén bonifaz nuño y es una selección de sus calacas es un opúsculo de el colegio de nacional colegio méxico nacional pero este nacional y de anatole france tenemos la isla de los pingüinos ahora que andamos tan franceses en muchas cosas de lector un este libro que habla pues justamente de un poco de la amargura y el desencanto que sufrió anatole france que era defensor del caso dreifus pues justamente de habla un poco viene de ahí y habla de pues de un padre que se va a embarco a evangelizar una isla en el trayecto parece que se pasa algo que termina en otra isla donde está básicamente está habitada por pingüinos él que parece que no tenía buena vista pues empieza a evangelizarlos como si fueran personas y bueno pues ahí hay toda una crítica justamente a la religión a la sociedad al poder a la corrupción a todas esas cosas que desde ese siglo siguen vigentes tenemos también ejemplares para algunas personas que tengan suerte de el último día de la vida anterior de andrés barba escritor madrileño que por cierto en su foto aparece sin barba una cortesía de anagrama creo que de océano no ah perdón de océano aunque distribuye la editorial bueno vamos a vamos a un corte ahorita seguimos con ustedes bueno pues aquí seguimos hemos vuelto al mapa de ese esa representación rectangular que tienen ustedes frente de nosotros no tratamos de corregirla con estos cuadrados de atrás tratamos de crear por leer la proyección la dichosa ya ven todo es cosa de mercatología a nuestra pregunta de las redes si tuvieras que transcribir un libro como se hacía antes de la invención de la imprenta cuál elegirías y podría servirte de algo aquí nos dice por ejemplo jose corona saldívar el pequeño larús ilustrado el gogle de mi niñez david herrera los ensayos de montaigne y creo que me serviría mucho ya que como bien lo dice él mismo toca superficialmente una gran diversidad de temas que otra persona que ponga atención podría desarrollar más a fondo y josé flores el haya escogería la poesía completa de jorge luis borges tal vez me servía para mejorar mi caligrafía es muy mal y seguro me serviría para mantener el placer a flor de piel muy este de serviría para sus sintaxes bueno alguien nos pide un favor por favor podrían hablar de los nombres de las disciplinas olímpicas sus raíces etcétera lo dice norma gutiérrez a ver normal con mucho gusto yo que me estoy echando todos los olímpicos y que soy una clavada de los olímpicos y decir algunos porque porque están muy bonitos además y creo que también los juegos olímpicos son una muy buena oportunidad a veces incluso de hablar de palabras yo estaba escuchando la narración hoy no sé qué deporte era pero te dicen cómo se llaman los elementos que uno utiliza y no solamente es la vestimenta sino los nombres de los golpes o de las acciones o de las actividades o de los elementos que tienen que ver gancho al hígado y como te lo dice un experto pues uno aprende no palabras entonces también me parece importante luego decir que el otro día yo tenía la duda hablaba justo con una amiga de a veces decimos que es un partido haces una partida haces un combate haces una carrera pero luego hay muchas disciplinas que dudamos no este el competidor decimos la participación el surf cómo se llama la participación de alguien que sale a hacer un surf que es un surf como que hay algunos disciplinas que nos cuesta un poco saber qué están haciendo de qué se trata hay que decir que son a veces dicen juego en vez de set juego pero juego no sé si sale una gimnasta no hace un juego hace una que hace una rutina rutina es otra de esas palabras pero es rarísimo que se diga rutina porque si hay algo no rutinario es lo que hacen las gimnastas es lo menos rutinario que existe una excepción nueva de eso lo menos rutinario 45 deportes por lo menos en esta edición de las olimpiadas además en cada deporte pues hay diferentes disciplinas que no sé en atletismo por ejemplo hay una cantidad de de subdivisiones que entonces digamos que es atletismo el el deporte pero que luego hay un montón de cosas por eso hay trescientas pruebas no además de todo eso y bueno pues cosas que se puede decir por ejemplo el tenis tenis viene del francés tené tené que es un un imperativo de tome usted así como de ahí te va y es que decían que cuando uno sí pero es en plural tené con z ahí tiene usted porque era como que cuando iban a sacar los primeros tenistas cuando empezaron este deporte lo que hacían era ahí te va entonces se quedó ahí y el inglés lo tumbó como tenis en el caso por ejemplo de badminton badminton y rugby tienen una una semejanza bastante interesante y es que son los nombres de unas poblaciones de inglaterra donde se supone que se jugó por primera vez badminton está en inglaterra en 1870 y algo ahí se jugó el primer partido digamos registrado reproducido cacareado y rugby también es otra ciudad que está en o sea no la ciudad tomó el nombre del deporte sino al revés el deporte se llama así porque se supone que en 1830 fue el primer partido digamos oficial de esos deportes el caso de natación es bastante obvio y es como nare que es flotar en latín entonces no tienen ahí lo curioso es que esta disciplina era de las primeras que se tenían porque en la antigua Roma a los niños principalmente varones que eran a los que había que educar las demás de Baiguan se les daban como cinco cosas que había que enseñarles en la familia era leer, escribir, calcular, nadar y montar a caballo como que nadar era básico para ir a luchar no pues es que los romanos tenían flota y termas montar a caballo para la clase alta porque los que no tenían caballo como aprender a manejar los ciudadanos que merecía la pena educar gimnasia por ejemplo es otro de esos casos que es gimnos que era desnudo era porque a los varones de la aristocracia se les mandaba a una escuela donde se les daban muchas cosas entre otras cosas era ejercicio físico pero también era poesía y era matemáticas y era lírica y era música era algo que se hacía dentro de un lugar que se llamaba el gimnasium y que ahí pues aparecían desnudos actualmente si tú ves las olimpiadas y ves lo de gimnasia ahí sí se nota cómo se confunde la gimnasia con la magnesia porque es una cantidad de magnesia por todos lados y pasó lo que tú dices pasó que hay un grado escolar que se llama el gimnasio claro pero luego se dividió luego ya se hizo el privado y la aristocracia o sea como que también hubo ahí sus buenos niveles atletismo que viene de Atlos que es competidor es competir es luchar no es el premio sino la persona que hace esa competencia y de hecho los primeros competidores los primeros atletas no competían por un premio no se les daba premio se les daba la gloria el reconocimiento a veces eran algunos privilegios sociales y se les entregaba luego al tiempo una anforita de cerámica negra donde aparecía dibujada su disciplina esto imagínate en esa época por ejemplo Johnny Walker y la corona de oliva y la corona de oliva eso fue posterior porque era así como una especie de reconocimiento de hecho eso se sabe y se saben las disciplinas que había en esos primeros Juegos Olímpicos de la era antigua porque se les enterraba a los atletas a los que habían ganado con esa anforita entonces se sabía de qué habían sido ganadores y por eso se sabía qué competencias qué disciplinas había en los primeros Juegos que eran los que había había los Olímpicos los Píticos los Isímicos y los Panatenaicos por ejemplo por el nombre donde ocurrían exacto y bueno que más que más que más se me está yendo bastante seguramente alterofilia por ejemplo pues altera altera son las las pesas las mancuernas de pesas y de hecho viene del germano significa brincar saltar no sé por qué si es porque lo que hacen no porque cuando saltaban que no existe eso ya corrían corrían y entonces hacían las los griegos hacían las las mancuernas es para atrás y aventaban las mancuernas para el peso para poder saltar lejos y soltaban en el aire las mancuernas para caer para que el peso los impulsara boxeo que es interesante porque por ejemplo en México se dice box que es una palabra inglesa no es española la palabra es boxeo pero box es tu box que es golpear de hecho boxer era el que golpeaba por eso la raza de perro el boxer es el que mejor pelea se llama así porque ya ves cómo tienen los y coachatas igual que y el box spring el box spring que también golpea se llama vela viene de velum primavera vela viene de velum en latín que era este trozo de tela de los buques con el que normalmente se identificaban o sea no era solamente una tela para que el viento les hiciera impulsarse sino que además lo utilizaban ellos como para dibujar de qué país venían quién estaba adentro yo tengo una duda a lo mejor tú me la puedes soler hay disciplinas de atletismo todos los que van a las olimpiadas son atletas pero hay específicamente disciplinas de atletismo y hay atletas que no están en atletismo claro es que antiguamente todos eran atletas porque todos eran los que competían hoy en día los atletas son los que hacen atletismo antes solo eran las pruebas de atletismo ahora hay tantos los que van en la selección de mexicana de fútbol digo si es que van no tengo ni idea son atletas o no son atletas según el olimpismo sí por eso aunque no esté en atletismo pero nada más en ese contexto nada más en estos 15 días todos son atletas los que desfilan con la banderita al principio esos son atletas entonces bueno pues hay un montón ciclismo por ejemplo pues ciclo se rueda entonces por eso bicicleta es de dos ruedas etcétera bueno son 45 chicos no puedo decir todos pero bueno el fútbol el badminton y el baloncesto esos son bastante obvios voleibol por ejemplo es la pelota que vuela porque volé en francés es volar entonces voleibol es la pelota que vuela sí muchas gracias la verdad a nombre de mis compañeros y mío propio y del público te agradecemos tú para que mañana por favor es interesantísimo va con va la dichosa definición que es muy breve y ahí si lo pueden leer lo pueden leanlo rápido sentencia breve movimiento lento tenemos Laura tenemos aquí había una frontera de Gabriel Rodríguez Liceaga este mexicano con este libro de Gato Blanco ganó el premio internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2017 pero bueno Gabriel ya había ganado varios premios anteriores a este con otros títulos y pues tiene que ver con una pareja que comparte un departamento en el DF o sea el DF en la Ciudad de México y este ya aparece una tercera persona y se hace ahí un poco de lío la vida misma tenemos también ejemplares de este libro apropiado para lectores pequeños pero mayores de 10 años nadie tiene que saberlo es un libro de Sonia Santoro con ilustraciones de Diana Sarasti y es una cortesía de Delvives y para ustedes de Editorial Trillas esta antología de poemas y por supuesto la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez este premio Nobel de literatura que además el libro tiene una cronología un análisis comentarios críticos un muy buen texto para para profundizar en la obra de este gran escritor bueno y nosotros nos vamos un ratito a un round de sombra pero volveremos mi palabra favorita en español es reinventar hacer algo o crear algo nuevo queremos ganar no mi palabra favorita es cáncer porque la estoy investigando para ayudar a la gente que lo padece mi palabra favorita en este momento sería soñar hola me llamo Ismael Velasco y esta es la casualidad más grande del mundo estaba aquí en el parque segunda vez en mi vida y me vienen a invitar a hablar de la dichosa palabra y mi tío es Eduardo Cazar y de todas las palabras que él dice como las dice son mis palabras favoritas y más divertidas si yo fuera a elegir una en este momento de la nada creo que sería escuincle que está entre solo escuincle y escuincle depende de qué tan bien se porte él mi palabra favorita es efímero ya que me parece sumamente interesante que en nuestro idioma exista una palabra para escribir algo que dura solo un instante yo no soy Laura soy Santiago yo no soy Germán soy Ángel yo no soy Pablo soy Alejandro yo no soy Eduardo soy Roberto y les queremos mandar un gran abrazo a la dichosa palabra que cumple 22 años en el canal 22 muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que acepta que se acerquen las cámaras de canal 22 y que quieren participar con nosotros y que engalanan esta pantalla cada sábado gracias a todos los que nos mandan saludo y este aniversario chicos es para todos es de todos y es con todos así que felicidades también a todos ustedes y gracias gracias siempre por seguir ahí yo quería hacerles una invitación del 9 al 11 de agosto va a ser la octava edición de la feria del libro lo voy a leer mejor la feria de las lenguas indígenas la FLIN que pueden ustedes consultar todo su programa en www.inali.go.mx será la sede en la Watch en Chapingo y en el Cenart y va a haber pues ya saben conciertos cine activismo digital cuentacuentos presentaciones de libros etcétera etcétera así que échense una voltecita porque va a estar muy buena acá nos llega una pregunta de Kalos con K que dice ¿qué es el mazdeísmo? ahí la dejo Germán estás tuya el mazdeísmo bueno primero habría que aclarar que esta religión es una religión una religión increíblemente importante porque fue una religión que digamos se desarrolló en lo que era el centro del mundo en el mundo iraní en el mundo iraní antiguo prácticamente desde el dominio de los medos de los medos en el siglo ocho no en el siglo nueve desde el siglo nueve antes de Cristo y luego pues con el dominio de los persas aqueménidas que fueron conquistados después por Alejandro Magno pues estas yo diría como elementos y configuraciones religiosas se fueron como trabajando se fueron integrando pero realmente sabemos que es increíblemente importante porque influyó muchísimo en el cristianismo muchísimo en el cristianismo y por supuesto en el judaísmo también en el judaísmo y en términos generales esta tradición o este grupo de elementos de configuraciones religiosas del centro de Asia podría decirse originadas en el centro de Asia y que después se extendieron a la zona de Mesopotamia de lo que hoy es Irak Irán Siria etcétera incluso hacia menor influyó muchísimo en nuestra visión del mundo y sobre todo en el desarrollo de lo que llamamos los dualismos los dualismos esto de buenos y malos buenos y malos buenos y malos que hay dioses buenos dioses malos ahora yo también diría que hay miles de cosas que no se saben de estas antiguas religiones que no se saben digo en plural porque realmente la religión se fue conformando se fue se fue aglomerando alrededor de un profeta de un profeta que vivió en una época que la mera verdad no sabemos exactamente cuándo fue que es Zaratustra Zaratustra que algunos investigadores incluso supusieron a mediados del siglo XVIII como Anquentil du Perron que Zaratustra había vivido en el año 1500 antes de Cristo otros supusieron por los mismos sacerdotes actuales que siguen viviendo en Irán muchos de ellos sobre todo en el norte de la India alrededor de Bombay que es una comunidad muy importante los parsis recordemos los parsis vienen de esto son ellos son los los masdeos o como les llamamos la tradición europea se les llama zoroástricos ¿es una parte digamos activa de esto? así ellos ellos son los parsis digamos Freddy Mercury el director de música Subin Meta son parsis son zoroástricos como quien dice ahora cuéntaslo de la cosa funeraria por favor ahora sí el asunto este del término el término Mazdeo el término Mazdeo viene pues de una entidad que existía mucho antes de Zaratustra ahora ahorita que decía Zaratustra hoy la mayor parte de los investigadores aunque nadie tiene pruebas de cuándo vivió se cree que vivió más o menos en lo que sería Uzbekistán en el territorio de Uzbekistán más o menos en el siglo habría nacido en el siglo fines del siglo VII y habría muerto en el siglo VI o sea un poco antes de la construcción del Imperio Persa en una zona analfabeta que quiere decir que él no pudo escribir nada porque ahí en la zona no se podía escribir que quiere decir que lo que él dijo pues fue una tradición oral una tradición oral ahora esta entidad esta entidad que ajura Mazda que luego se convirtió en Ormacid o en Ormuz lo que es interesante es que el famoso estrecho de Ormuz que es la puerta para el Golfo Pérsico se sigue amando en honor a esta antiquísima divinidad a ver entonces Mazdeo Zaratustra son dos personas míticas diferentes o son la misma no ajura Mazda es como una entidad divina y que la religión se fue organizando a poner a esta divinidad como la más importante no sabemos exactamente si Zaratustra fue el que realmente empezó esta como concentración Zaratustra es como el profeta de eso de esta religión exactamente ahora todo el mundo sabe que estos elementos de esta religión existían desde antes él es realmente un reformador un reformador de una tradición politeísta y que la fue como organizando alrededor de una entidad que fue este dios ajura Mazda ¿qué pasa con todas las religiones en general? o sea obviamente el judaísmo también pasó por un proceso semejante y los griegos también pasaron por un proceso semejante ahora el rollo aquí del mazdeísmo que algunos dicen es que tendríamos que diferenciar el mazdeísmo antes de Zaratustra o sea el proto zoroastrismo y luego la tradición a partir de zoroastro ahora la mera verdad es que zoroastro vivió pues si pensamos que vivió en el siglo VI el problema es que la mayor parte de todos los textos y la organización del clero y todo se hizo en el siglo III después de Cristo que quiere decir que habían pasado 900 años de tradiciones orales y todo que realmente esta religión nunca había sido de la mayoría de los iraníes o sea los iraníes tenían una bola de dioses entre ellos muchos dioses de la India como Indra como los Nasatyas como Mitra como Varuna como la antigua diosa Anaíta que era una diosa ahí local y que luego fue adoptada a lo que voy es que primero que nada no es una religión monoteísta mucha gente cree que es una religión monoteísta no lo es siguen aceptando la existencia de muchos dioses pero estos dioses son como dioses menores casi como arcángeles ahora el chiste es que esta religión empezó a decir que había un tipo de estas divinidades que no se les debería rendir culto porque generaban descomposición y caos descomposición y caos y entonces se empezó esta división entre buenos y malos que es muy chistoso porque en el hinduismo los términos son los mismos pero simplemente se invirtieron que hay que decir en el zoroastrismo masiismo diríamos los dioses buenos los dioses buenos son los ajuras y los devas son los malos en la India es al revés ya Eduardo uno le puede platicar que cuando se mueren pues dejan sus muertos a que se los se los lleve el viento o que se los coman los los opilotes los buitres exactamente los buitres los dejan en el aire muy buen método por cierto adoran al fuego etcétera son muy buenas personas muy buenas personas todos todos muy buenas personas la dicha palabra es breve como su definición sentencia breve movimiento lento y los libros bueno es una verdad universalmente reconocida que todo lector de novelas necesita leer este libro orgullo y prejuicio de Jane Austin quizá nadie captó el chiste pero yo lo hice tenemos para ustedes una novela apocalíptica ozono de la etiquia tolot tolot folot folot es un obsequio de editorial sm sm una una novela también con rasgos macabros del futuro novela futurista y tenemos de sergio ramírez el escritor nicaragüense que más conocemos acá en méxico el caballo dorado una novela que es cortesía de penguin random house que la publicó alfaguara pero es realmente una novela muy muy amplia con toda una toda una vida por dentro por favor leanla creo que se me olvidó decir que es cortesía de este libro de rudy porque es cortesía de la universidad veracruzana acabo de estar ahí y se me olvida darles el crédito ay es que acabas de estar ahí acabas de estar ya ni la hago oye yoconda belli también hay que nombrar dentro de la literatura nicaragüense el que yoconda belli yoconda yoconda belli que también es de la literatura nicaragüense ah no si tenemos muchos nicaragüenses ya no va ya no va adiós hasta ahora continuamos aquí en la dichosa palabra esperando la resurrección a propósito de lo cual justamente nos llega esta pregunta de Ricardo Lozada ¿podrían hablar de la palabra cuerpo? a mí me gustan esas preguntas porque se supone que la dichosa palabra es de palabras aunque hablamos de 50 mil cosas pero la palabra cuerpo yo diría que no tiene historia es decir cuando decimos cuerpo estamos en español estamos hablando como si habláramos en latín viene del latín corpus que es casi lo mismo nada más que si uno por ejemplo está comiendo y le dicen que diga cuerpo pues uno dice corpus es decir lo habla en latín directamente y este tipo de palabras como mano como cabeza curiosamente que tienen mucho que ver con toda la cosa olímpica que ya ven que en las olimpiadas lo que vemos son más bien cuerpos que almas porque espíritus claro se trata de lo normal esta palabra tiene en el diccionario de la de la academia debe tener unas 20 acepciones numeradas claro porque cuerpo se refiere pues a la extensión incluso filosóficamente es este hablaba de la red extensa que eran los cuerpos y la rescojitans que a pesar de como suena era realmente el alma la conciencia a pesar de como lo pensante sí y yo le llamo estas palabras palabras sin misterio y me gustan mucho porque tienen muchas acepciones cuerpo pues se refiere a una parte incluso en el mundo bibliográfico de un libro el cuerpo de un libro en la cuestión del vestido en el cuerpo de un el cuerpo de un vestido es como la parte central es decir como el mero el mero lo que le da estatura forma y ciertas dimensiones por cierto que de ahí viene la palabra también corpiño y todas las de corpo corporativo corpulento corpulento es un cuate muy que tiene un cuerpo muy lento porque es muy grandote y muy fuerte le cuesta moverse bueno ese es un chiste y entonces todo lo demás tiene significados digamos regionales a mí uno de los que más me gusta es por ejemplo el cuerpo de bomberos el cuerpo de bomberos son todos los bomberos son todos los bomberos no el cuerpo del bombero no el cuerpo del bombero que hay unos que tienen muy buen cuerpo por ejemplo hablar de un cuerpo cuando tú dices se habla también de una 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 fisonomía un talante ese cuate tiene buen cuerpo pero tú hablas de algunas bebidas si por ejemplo hay vinos que no tienen mucho cuerpo que tienen atrapado al cuerpo de quien las está bebiendo pero no tienen mucho cuerpo el cuerpo de bomberos por ejemplo buscaron en el renacimiento compraron el corpus platónico que eran todas las obras de platón el cuerpo corpus hermético pero corpus existe como palabra independiente porque el corpus de un diccionario no es el cuerpo no es el corpus hay un cuerpo diplomático el corpus de un diccionario es muy interesante porque es toda la base de datos pero ve como todo eso cuando el corpus añadido con otras palabras que da todas las acepciones las acepciones y luego los mexicanismos y los regionalismos etcétera de una palabra tan simple de una palabra de estas que yo califico como palabras sin misterio tiene mucho que ver con una cuestión cultural claro aquí en México el cuerpo diplomático y se presta mucho tú ahorita lo sugeriste te lo alcancé hoy a juegos de palabras tiene un cuerpo muy diplomático es que una cosa es tener cuerpo y otra cosa es pertenecer al cuerpo diplomático a veces lo que quieres es pertenecer a otro cuerpo nosotros tenemos un cuerpo calloso un cuerpo calloso que separa los dos hemisferios cerebrales además un cuerpo sagrado que une no que separa que une no que separa bueno pues la verdad que no deja que un hemisferio se une los dos cuerpos si te lo separa es un desastre porque tienes dos personalidades los conecta ya que hemos estado en esto de las olimpiadas hay una las luchas de índole deportiva me refiero son cuerpo a cuerpo y hay otras luchas que también son cuerpo a cuerpo que no son de índole deportiva sino recreativa donde nadie pierde eso es muy bonito también una cuando dices una misa de cuerpo presente una misa de cuerpo presente es que yo una vez entré a una iglesia en Buenos Aires y de pronto me encontré con un cadáver de un obispo ahí lo tenían lo estaban velando yo me metí como si fuera un turista que era lo que afortunadamente yo era porque pude entonces salir de Argentina y estaba ahí el obispo ese cuerpo presente se encontraron tres cuerpos en la carretera hay una cuestión con un cuerpo como asociado con cadáver y aquí en México bueno a la hora de hablar de cuerpos hay cuerpos colgados cuerpos etcétera que les faltan y un mexicano una cuestión muy buena que también viene en el diccionario es hacer del cuerpo cuando alguien hace del cuerpo quiere decir que se está deshaciendo su cuerpo de una parte que no es exclusiva de ese cuerpo pero que es la única ese cuerpo es el único capaz de generar esa parte es que oye Eduardo Eduardo cuánto feliz escribir un poema escribir un poema sería como hacer del alma hacer del alma me gusta mucho eso el cuerpo es el alma extrovertida exacto por eso hay muchos que los ves y por el puro cuerpo ya te figuras como es su alma bueno y cuando alguien trabaja con cooperación por ejemplo trabaja con un espíritu de cuerpo estoy en cuerpo y alma estar en cuerpo y alma es una cosa muy chistosa es cuando te entregas totalmente en cuerpo y alma como había un dualismo filosófico entre el cuerpo por acá y el alma por allá es como lo ancho y lo largo de la república siempre a la hora que dice nadie dice y entonces ese rumor corrió a lo ancho de la república no es a lo largo a lo largo y a lo ancho de la república ni modo que se queden todos los del norte sin estar sí qué pasaría con Tijuana qué pasaría con Tertumal sí todo eso tampoco no pues no las penínsulas quedan quedan fuera de ello pero eso del cuerpo y alma es interesante lo del cuerpo y alma es interesante porque a veces como maestros todos conocemos la experiencia de que tus alumnos están en cuerpo pero no están en alma o sea sus cabezas están quien sabe dónde pero ahí están sentados en la época del zoom cuando había que dar clases por zoom no estaban los cuerpos de hecho dar clases por zoom ni el alma menos el alma cerraban el alma casi nunca está cerraban la pantalla y pues ya no estaban y un profesor por dignidad no les decía oigan ustedes son adultos pónganse que quiero verlos porque es una farsa de todos modos porque una clase es un es un acto escénico en vivo y ahí solamente ves este reflejos rectangulares una especie de proyección de mercado pero distorsionada pero distorsionada más o menos oye el feminismo bueno una rama del feminismo este de activismo feminista y bla bla ahora está proponiendo el término cuerpo que ha sido bastante polémico por cierto como para esta reivindicación del derecho de tomar las decisiones del cuerpo de una mujer entonces hablan de cuerpo que tiene una connotación especial porque efectivamente se refieren al cuerpo al cuerpo humano en este caso el femenino pero el hecho de darle esta connotación adquiere como una psicología creen que adquiere eso o confían en que adquiere eso lo hacen otra cosa es que uno lo reciba les guste y lo emplee pero el caso es que propusieron ese término como para toda esta connotación de lo que tiene que ver el cuerpo femenino el cuerpo de una mujer más bien con todo lo que implica las decisiones bueno si hay que ver por ejemplo hay que pasar por una taquería donde vendan carnitas y uno ve las distintas partes del cuerpo bueno etcétera que ya nos tenemos que ir en cuerpo y también en alma nos llegaron muchas otras respuestas a la pregunta que formamos esta tarde pero creo que ya no tenemos tiempo ni de leerlas así que vámonos que sí que sí bueno bueno si tuvieras que transcribir un libro que libro sería y si crees que este sería útil José Flores Zelaya ya lo leímos creo que no tengo más respuestas así que aquí hay una miren Javier Solís muy abusado transcribiría la Ilíada pues la escritura a mano ofrece entre otras ventajas protección al deterioro mental lo cual por cierto es cierto Ed Raven ese sí que es ya no abusado sin abusador yo transcribiría el cuento de El Dinosaurio de Augusto Monterrosa lo reto a que vaya esa es una muy buena le van a salir callos en las manos si lo hacen se te va a acabar la tinta se le va a acabar la tinta bueno ahora sí ya vámonos por favor vámonos por favor con la dichosa palabra está fácil pero breve al menos sentencia breve movimiento lento la respuesta por supuesto era adagio un adagio por supuesto no porque muchos no la saben adagio bueno es una frase célebre es un adagio como se puede decir eso bueno musical ya nos vamos mejor nosotros nos vamos en cuerpo y alma por lo menos durante una semana Laura García Eduardo Cazar Germán Ortega Pablo Servidor Pablo Laura los esperamos aquí el próximo sábado a las 8 de la noche sean dichosos y lean mucho todo y y ¡Gracias! ¡Gracias!